La vida de Bricelli no ha sido fácil, pero sin duda, ella le ha puesto color. Nació con atrofia muscular infantil. Actualmente tiene 18 años, pero vive en el cuerpo de una niña de 12. Es la única hija de auxiliadora quien la ha acompañado en este camino y asegura que ha sido muy difícil, pero no imposible. Ella ha hecho una vida en silla de ruedas y así se movilizaba escuelita, jardín, todo. Desde el jardín primero fue en los brazos, ya después ya fue en la silla de ruedas. Ella iba a la escuela y les decía a la maestra, pregúnteme lo que yo sé, lo que ella no sabía no lo contestaba. Ella hacía su lonche para ella y para sus amigos. Tenía su grupo de amistades, sus amigos. Auxiliadora Macías es madre soltera, pero a ella y a su hija nunca les faltó nada porque su papá las apoyaba. En el 2017 a la niña le quitaron el bono de 240 dólares y desde entonces su abuelo se encargó de solventar los gastos. Y es que don Ramón era todo para Bricelli. Era su mejor amigo, su tata, el que le cantaba todos los días senderito del alma. La relación de ella yo le había puesto que era pinky cerebro, planeando algo para el almuerzo, planeando algo para la merienda. Ellos salían al patio todas las tardes, en la mañana. Hasta ahora ya habían hecho su recorrido, ya cantando, viendo quién pasaba, saludando, gritando. La amistad de ellos, le digo, aparte de abuelos, eran insaparables. Pero hace cinco meses a Ramón le dio un paro cardíaco y murió. Desde entonces en el barrio Santa Marta no se escucha su canto. Y Bricelli se apagó. Ya no quiere salir a pasear y empezó a comer muy poco. Yo digo que a raíz del fallecimiento de mi papá. Bricelli es otra persona. Se nos desconectó del mundo, le puedo decir. Dejó de comer, dejó de hablar, dejó de... Llegó la situación de estos meses que comía era por cucharadita. A Bricelli la enfermedad la mantiene acostada en la cama, sin poder moverse, pero no pierde su alegría. Le gusta ser amigos y tiene sueños. Tras la muerte de su abuelo Bricelli y su mamá quedaron desamparadas. Por eso piden que se les devuelva el bono, pues los gastos son fuertes porque la niña usa pañales, paños húmedos y leche líquida. Tienen fe que la ayuda llegará y que desde el cielo, el mejor amigo de Bricelli, su tata, le seguirá cantando esas melodías que tanto extraña.